El candador Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda He buscado un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Si ella es una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca en buena hora Parece brujería La computadora Te haya compañía En media hora Una mujer amable Y aguantadora Y aguantadora Una mujer estable Y rendidora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Me voy a llamar Me voy a llamarte Laura Chelita o Nora Amita Violeta O Isadora Música Eh, 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 eh ¡Woooh! ¡Woooh!